Muy buenas noches amigos de su canal, Gekomodulizama. En esta ocasión te voy a presentar cuatro fragancias, las cuales se me hacen dulces, pero con un dulce atractivo, un dulce sensual, un dulce atrapante, que a pesar de algunas ser de diseñador y otras de casanicho, tienden a ser muy buenas. Así que quédate viendo este video. Antes te invito a que te suscribas, a que le des like, compartas y comentes. No dejes de comentar que tus comentarios forman este canal. Así que te presento cuatro fragancias, las cuales dulces, pero exquisitas. Mira, han preguntado muchas, o yo he visto muchas preguntas sobre Polo Red Extreme. Quiero comentarte que este es uno de los perfumes de la línea Polo, o de, como lo llaman, de la Casa Polo, que es la que más resalta, en mi opinión, y la que mayor duración tiene. Aquí se le pusieron ganas en hacer un perfume muy distintivo. Entonces, ojo ahí, porque el café se entremezcla muy bien con el cítrico, y tiene una manera de mostrar un fruto rojo, en mi particular. Yo lo noto, aunque no esté declarado, pero así se siente. Esto mismo le otorga un dulzor chispiante, que a la vez con el café tostado, le ayuda a que se haga una fragancia un poco, un tanto, oscura. Y eso resalta demasiado de esta, por lo menos de esta fragancia, Polo Red Extreme, recomendadísima de toda la casa. Polo es la mejor para mí. Duración, una eternidad, y esa rica aceptación que tienen las demás personas sobre este perfume me ha ido muy bien. Otro perfume, que esto lo receto, para personas un poquito más intrépidas, ya que es un perfume unisex, y que podría tener algunos matices femeninos en algún momento. Pero vamos, vaya, son notas que al final de cuentas le dan un cierto interés, ese cierto atractivo, y esa cierta sensualidad. Hablo de Mancera, de la casa Mancera, Black Vanilla. Black Vanilla es una expresión de la vainilla oscura, floral, que se vuelve atalcado, que es dulce. Puede llegar a ser un tanto empalagosa, si te pones más de tres sprites, pero tiene una aura y una estela atrapante, demasiado atrampante. Te quedas casi sin palabras una vez que tú hueles este perfume en la piel de otra persona. ¿Por qué lo recomiendo? Porque tiene una excelente duración y una aceptación, aunque se pueda tornar un tanto floral, por así decirlo, y con dulce. Se pueda decir, digamos, femenino. Hay una madera y hay unas situaciones ahí adentro de esto mismo, como la rosa, que también lo ayuda a que tenga esa conjugación nicho, y eso permita que un hombre pueda utilizarlo de una manera espléndida. Claro, se va a tornar un perfume opulento. Eso quiero mencionar, que se va a tornar de una manera opulenta, y vas a dejar ese rastro de alguien que realmente quiere ser olido a la distancia. Ahora, uno de diseñador que realmente me gusta que haya llegado Alberto Morillas a esta casa, definitivamente, Salvatore Ferragamo, al invitarlo y crear la línea Huomo, con esta Signature, le pegó al gordo. Es decir, le pegó el tiro al blanco, bien acertado, tostando más el café del Signature, perdón, del Salvatore Huomo tradicional. Entonces, tomas ese café y le dio una entrada distinta. Aunque muchas veces, o aunque muchos podrán decir que es un perfume que es el mismo, difiero de eso, porque en el desarrollo, más bien incluso en su salida, se siente más tostado que lo que viene siendo Huomo, que ese es más como postre, pues, como ese tiramisú. Pero, sin embargo, este perfume, con esa oscuridad, pretendo, más bien siento que le da esa seriedad para poder ser utilizado con una tonalidad elegante durante la noche. Un buen perfumazo que me encanta. Y con otro, que realmente quiero terminar este top, es de la casa Atelier Cologne, y se llama Amber Noir. Amber Noir es una expresión riquísima como si fuera de una soda vainillesca. Una soda distinta, pero una vez que lo sprayas, tú lo vuelves aquí y dices, mmm, un tanto dulcecito, un tanto de madera, un poco efervescente, tú sientes esa efervescencia de algún modo muy atractiva. Pero ya una vez que sprayas este perfume y que lo voy a hacer, tú sientes esa parte nicho, el cual se transforma. Ahora, ya no es un solo caramelo puesto, más bien ahí, que lo hueles de la botella. No, ahora es una fragancia completamente distinta, que lo hace de una manera agradable. Tú estás oliendo un dulce tradicional, no sé, mexicano, por así decirlo, de Guanajuato, me gustan. Y yo sé que hay muchas variedades, pero hace falta decir, mencionar uno, no sé, hasta ahorita el nombre, no lo recuerdo. Pero, tiene un aroma así como a Coca-Cola, pero distinta. Lo hace de una manera agradable, una duración, más bien con una transición de aroma, que lleva de lo dulce a lo cenizo, de lo cenizo a lo ambarado. Y así mismo está entre una conjugación que ya es donde tú denotas el tema de este perfume. Ambre Noir de Atelier Cologne. Es una mega fragancia en el sentido aromático y en el sentido distintivo y que se aparta completamente de todo lo que hay ahorita en el mercado. Realmente una expresión, repito, efervescente, maderosa, un poquito de coca, vainilla tal vez si tú quieres. Entonces, pero sobre todo, sobre todo eso, o entre eso, podrías notar incienso. Y ese incienso es lo que marca la diferencia que podría ya más adelante hacerse un poquito cenizo. Y eso todavía más marca la diferencia. Porque la casa de Amoash, voy a tomar un ejemplo Amoash, todas sus fragancias tienen ese efecto, ese efecto cenizo, ese efecto ahumado. Lo mismo pasa con esto. Aunque no llegue a ahumarse como podrían ser otros perfumes, pero sí que se nota esa diferencia. Es ahí donde se le nota, ya lo nicho, a este Atelier Cologne, que al principio pareciera ser una fragancia muy sencilla. Pero de una vez que su desarrollo y demás, comienzas a decir, entiendo el propósito de lo que me quiso expresar esta casa. Atelier Cologne, Amber Noir, es un perfumazo. Cologne Absolute, ahí lo dejaré en la descripción. Y pues bueno, con estos cuatro perfumes me despido. No me quiero largar muchísimo más. Sin más, te veo en el siguiente video. Por favor suscríbete, dale like, comenta. Te veo en Olímpico Perfumístico. Y sin más, pues bueno, me quedo como siempre a la orden, hablando lo que más nos gusta.